Ligia Roca se casó durante el fin de semana y todos nos preguntamos dónde estaba Irene Castillo, su gran amiga. Acá en Famarazzi se lo comentamos en lo más importante del espectáculo. Yo soy Héctor Acosta. King Flip se fue a la playa El Tunco en La Libertad y uno de sus amigos le lanzó un reto que consistía en que besara algunas partes del cuerpo de dos maniquíes. ¿Lo hizo? Pues sí, solamente que tuvo sus reservas con uno masculino como vemos en el video. ¿Se encogió el borrego? Muchos pensaron eso al ver esta foto, pero todo se trató de una mañana de pantalones locos en el programa matutino Arriba Mi Gente. El amigo del borre, el payaso Simón, le prestó estos enormes pantalones que hicieron reír a muchos. Este fin de semana se realizó la Comic Con 2019 en Cifco y el presentador oficial del evento fue Mike Salmerón. Y él no perdió el tiempo y se hizo un disfraz del enemigo de los X-Men, Magneto. Mike sin duda acaparó miradas y obviamente muchas fotos. Doña Olga Miranda dejó un rato la cocina y se fue a ver un poco de fútbol americano. Según ella, era la primera vez que asistía a un partido de este deporte y lo hizo para apoyar al hijo de una gran amiga suya. Kimi Leveron sorprendió a todos sus fanáticos con un candente twerking. La presentadora, que es famosa por sus fotos, algunas un poco subidas de tono, enseñó casi al límite. Esta vez sus fans quedaron impactados con semejante movimiento de pompis. Y se terminó el team Amigas, pues Ligia Roca se casó este pasado fin de semana y muchos han especulado en que sí se quebró la amistad con Irene Castillo, ya que ella no asistió a la boda. Según vimos, la guapa presentadora se encontraba en Oriente celebrando su segundo aniversario de noviazgo con su amado Pepe Barahona. Como vemos, también aclaró los rumores con esta publicación, aludiendo al Photoshop, donde vemos que su team no se ha roto, sino que la sigue amando como siempre sus queridas amigas. ¿Les creemos? Ahora solo nos queda esperar de que Irene Castillo llegue por fin a la boda religiosa de su amiga Ligia. Vamos a ver qué ocurre. Yo me despido hasta acá, invitándole a todos los hombres a que inicien bien su semana visitando cualquiera de las cinco sucursales de Rufians. Metro Centro, Zona Rosa, Plaza Mundo, Multiplaza y La Gran Vía. Ahí tienen una amplia gama de servicios para que usted los utilice, ya sea que se quiera cortar su cabello o su barba. Yo se los recomiendo. Hasta acá con los espectáculos, nos vemos. Hasta la próxima, yo soy Héctor Acosta. ¡Gracias!